Imagínate que Arturo López Gavito. Sí, 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 sea tu jefe. Saludos, Arturo. Hice un casting más para Disney y me dijeron, Jerry, ya no te ves ni tan joven para ser el alumno, ni tan viejo como para ser el tío o el papá o el maestro. Estás ahí, no nos sirve. También el no estudiar la carrera de actuación, el dedicarse a la actuación y no estudiar la carrera, me ha dado muchas, pues muchas inseguridades. Uno piensa de los bullies, es gente triste, es gente malvada. Muchas veces no, ¿no? Muchas veces es gente que sigue la vida sin pasársele por acá el daño que le pudieron hacer a alguien más. Mi mejor error, con Danimal. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo vas? Bien, bien, estoy bien, estoy contento. Estoy haciendo, como siempre me ha gustado, un poco de todo, pero también eso me hace cuestionarme si es momento de enfocarme en una sola cosa. Ah, pero... Señores y señores, Jerry Velázquez. Y es un placer tenerte. Estaba leyendo tu trayectoria. Güey, has hecho todo. Y está espectacular. Y aparte tienes como 18. ¿Cuántos años tienes? 16. 16, ¿no? Sí, perdón. Perdón, se me fue. Pero sí está muy cañón cómo has dado vida a personajes espectaculares. Has hecho reír a millones de personas. Has hecho sufrir también por medio de la actuación a mucha gente. Y para mí es un placer tenerte en este espacio Mi Mejor Error. Muchas gracias. Espero que no sufrir por mi actuación. Pero que sufran con la actuación y la historia. Todo chido. Bueno, de cualquier forma es un sentimiento, ¿no? Es generar una emoción. Sí, sí, sí. No importa cómo sea. El chiste es generarla por las razones correctas. Correcto. Eso sí me gusta. Sí. ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo es ese proceso de encontrar tu pasión? De decir, sí, esto es lo que quiero y voy por ello y así lo voy a lograr. Yo creo que empezó por la música. Empezó por mi amor a cantar y porque un día mi hermana hizo en su escuela de ballet un festival del fantasma de la ópera y había cantantes en escena. A pesar de que era un show de ballet y de jazz, o sea, el típico festival, fue en un teatro hermoso en Mérida. Yo soy de ahí y fue en el teatro Peón Contreras, que hace poco se quemó, tristísimo. Pero recuerdo que ver el teatro y ver la cúpula, el candelabro y este típico teatro de herradura me volvió loco. Me voló la cabeza a ver a los cantantes ahí, escuchar la música del fantasma de la ópera. O sea, creó una pasión en mí por el teatro y por lo que no entendía en ese momento, que era el musical. Y a partir de eso empecé a buscar mucho. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía unos 10 años. Ah, o sea, muy chavito. Y cuando salió YouTube, que creo que yo tendría 14 cuando ya existía YouTube, pues lo primero que hice cuando supe que existía este lugar de búsquedas de lo que quieras fue musicales y todos los musicales que podía y de los que ya había escuchado. Así que creo que ahí empezó a encaminarse mi carrera. Digo, no había carrera alguna ahí, solo estaba haciendo las obras de la escuela, de mi escuela, de otras escuelas. Yo si veía que había una obra, me metía y eventualmente me vine para acá. ¿Y cómo llegas a México? Porque es un proceso complejo, ¿no? Cuando estás en provincia, cuando estás en ciudades que no hay tanto apoyo o que no hay tanta difusión de llegar a las grandes ligas. ¿Cuándo es ese momento de decir me agarro los pantalones y me voy a México? Sí, México es un país muy centralizado. Todo está acá o en San Pedro. Claro. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de qué? ¿De qué tipo de qué en San Pedro? ¿De qué San Pedro? Ya, sí. Pero para hacerla en las artes es aquí. Y vi un casting primero para la nueva banda Timbiriche en el 2007. ¡Ándale! Y fui a Cancún a hacer el casting, no me quedé. Y luego vi el de High School Musical y dije, yo siempre he sido muy Disney, muy, muy, muy Disney, muy ñoño, muy, muy, este, teto. Pero porque al contrario, es muy de la ilusión, te inspira. Sí. No, el de la fantasía. Yo supongo que tiene que ver con el musical también. Ok. Al final todas las películas de Disney noventeras eran musicales. Yo crecí y todos los de todos los millennials crecimos viendo musicales, aunque digan me cagan los musicales. Seguro viste a Aladín, seguro viste a la sirenita, seguro te quejaste porque te cambiaron a tu personaje. Entonces, come on. O sea, sí, sí te gustan los musicales. Pero a mí me tocaron de una manera muy especial. Y cuando vi este casting, dije, recuerdo verlo en la tele, recuerdo dónde estaba sentado, en qué restaurante, comiendo qué. Estaba comiendo unos tacos árabes en un restaurante que se llamaba El Talibán. Y en la tele quedaba hacia la calle, estaba atrás. Vi el comercial y dije, me voy, eso es. Ahí soy. Eso es. Y sentí. Qué cabrón. Me voy a quedar. Esas llamadas de pum. Es ahí. Sí, sí, sí. Si no hubiera estado ahí, hubiera llegado cinco minutos más tarde. Sí. No está esa llamada, ¿no? Sí, capaz que no me enteraba del casting. Capaz que. Total que lo vi y después de que mis papás deliberaran si había lana para ir o no. Hicieron un esfuerzo, me dejaron venir y ya. Solo. ¿Me quedé? Sí, me vine solito. O sea, había. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí tenía 17. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, y fue así de. Sí. Así como la del chavo, ¿no? Con su. Sí, un palito con su. Un palito con su. Atrás. Y llegué, hice el casting y pues ya me quedé. Y a partir de eso, pues digamos que vivo en esta ciudad. Hice el reality show. Llegué a la final. No gané. A ver, ¿por qué? Porque ganó otro chavo. A ver, no, 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 no. Vamos adentro. ¿Por qué no gané? Ajá. Yo creo que. ¿Ya están dados esos programas? No. No, no. No, 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 no. Sí, sí fue de de veras. Sí, porque los tres veníamos, cada quien de nuestro pueblo. Los tres veníamos sin haber hecho nada profesional antes. Entonces, no. Más bien, creo que Cristóbal, que es quien ganó, tenía. Era más grande que nosotros. Él tenía 24, yo tenía 17. Ok. Entonces, pues eran, pues, siete añitos. Para para high school, es como que estaba un poco huevo, ¿no? Pero 24 es como lo normal. O sea, hacer gente de prepa en tus 20s es muy común. Ok. Porque lo que sucede es que los verdaderos adolescentes están muy verdes. No tienen preparación, no han hecho muchas cosas. Entonces, se vuelve complicado poner el peso de un protagónico. Claro. En alguien tan verde. Ese es buen punto, claro. Por eso tiene sentido que lo haga alguien más grande. Y en ese momento tenía mucho sentido que fuera él, porque bailaba muy bien, cantaba muy bien, tenía mucho carisma. Tenía, tenía como el, el, el peso escénico para confiarle un protagónico. Entonces, yo entiendo muy bien que se hayan ido por ahí. ¿Te dolió? Yo tenía 17. O sea, si fue así como, ay. Sí, no, claro, fue. Lo veía venir también. O sea, yo, yo sabía que iba hacia allá. O sea, apuntaba para que él ganara. Y luego se hizo el casting para la película, porque ese era el premio. Protagonizar la película de High School Musical México. Gran premio. Y yo dije, bueno, seguro estaré en la película, no del protagonista, pero hay varios otros personajes. Claro. Me los puedo quedar y no me quedé en esa película. Ahí sí considero que la responsabilidad del no quedarme en ese casting fue que nos metieron a. Nos encargaron a una persona que durante tres meses nos entrenó, nos dio clases de solfeo, ballet, tap, jazz, etcétera, etcétera. Mientras estábamos de gira por México y esta persona jugó con nuestras mentes de una manera muy cruel y muy, muy desagradable. Salimos varios, salimos muy, muy afectados de esos meses y a mí personalmente me, pues sí, me llevó como a lugares muy oscuros. Yo creo que nunca he estado en depresión a excepción de en esos tiempos, en esos días. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ser una persona que todo el tiempo nos estaba chantajeando, todo el tiempo nos decía, le voy a decir a Disney. La manipulación. Manipulación absoluta todo el tiempo. Nos tenía como medio recluidos en una casa en Chiluca. Precioso, es una esmeraldas divina, pero no de esa forma. Muy bonita, este, ¿cómo se llama? La cúspide, hermosa plaza, pero nos llevaba ahí los lunes a comer dos horas y todo el resto del tiempo era trabajar, entrenar. O sea, era como un bootcamp artístico. O sea, era una explotación de trabajo. Sí, sí, sí. Una explotación laboral. Sí, todo el tiempo ensayando, todo el tiempo tomando clases, todo el tiempo de gira de aquí para allá. Y este, él lo que quería era entregar resultados a Disney. ¿Bajo qué costo? Pues no sé cuánto le habrán pagado, pero ¿a qué costo mío? Claro, ¿qué costo mío? Sí, estuvo feo, pero yo supongo que él dijo, dame los tres meses y te los voy a entregar con cuerpazos, súper entrenados. Y pues sí, sí, yo bajé como ocho kilos ahí. Era ejercicio todo el tiempo. Controlaban absolutamente todo lo que comíamos. O sea, no había un chocorrol, no había un. Me acuerdo que una vez fuimos a grabar algo a los estudios Churubusco y había una máquina de estas de comida y alguien comió. Bueno, alguien se compró un gancito y estábamos todos en la camioneta rolándonos el gancito con miedo a que nos cacharan a que teníamos el gancito. No manches. Sí, sí, sí. Y cuando íbamos a la cúspide, nos llevaba a la zona de comida y le preguntábamos, ¿puedo comerme un helado? Y te agarraba la lonjita y te decía, tú no. Ah, se me hizo mucho daño. Y él físicamente, ¿cómo era? Ah, o sea, en el aspecto de que él era también fit, o sea, no, no era particularmente fit, o sea, exacto. Ahí dices, o sea, ¿cómo tú me vas a controlar a mí? Pues esta cuestión de yo sé cómo hacer, yo sé cómo generar lo que todo lo que tú podrías lograr, no? Y no puedo negar que hubo resultados, que claro que estábamos entrenadísimos, que pues cantábamos súper lindo, que estábamos en un muy buen momento de preparación. ¿Pero de qué te sirve si tu cabeza está en otro lado? Exactamente. Entonces, cuando llegó la productora, Ina Payán, me dijo, quiero checar este look en ti. Y era, pues, no rapado, o sea, con rastrillo, pero muy, muy cortito. Y era porque el personaje para el que me estaban viendo, él lo tenía así, en la segunda película. Y yo me acuerdo que entré en una cuestión de inseguridad y de, 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 me puse a llorar cuando me dijo, te voy a cortar el pelo así, me afectó profundamente. Y yo estoy seguro que el momento en el que llega la productora y te dice, te voy a cortar el pelo y el actor se pone a llorar, dices, no, ¿qué voy a hacer con este niño? Pero bueno, no sabían todo lo que había atrás, porque no es que ese momento haya sido el que lloraste porque te cortaban el pelo, sino porque te estaban, te estaban desvistiendo completamente. Y al final, ya habían hecho un proceso, o sea, un psicoanálisis muy fuerte en tu cabeza. Sí. Para que al final fuera la gotita que derramó el vaso de decir, sí, tú eres mío. Totalmente. Y siempre, pues, como amenazándonos con que, idioteces, una vez la mamá de una amiga nos, nos llevó pasteles a una de las presentaciones y, pues, nos comimos una rebanada de pastel. O una vez la mamá de otra de las chicas llevó mandarinas y nos dio una bolsa de mandarinas y las teníamos ahí. Y esta persona nos hizo una presentación de PowerPoint de todas las faltas que habíamos tenido en las cuales mencionaba las mandarinas. No más. Mencionaba el pastel y todo con amenazas de decirle a Disney y de que, pues, eso peligraba, hacía que estuviera en peligro nuestra, este, pues, el estar en la película. Porque esa era la cuestión. Estos tres meses fueron antes del casting para la película de High School Musical. ¿Hasta qué punto es suficiente? Qué risa estar hablando de esto. Qué risa y no. Porque, digo, tú lo pones en la actuación, pero es una realidad que pasa allá afuera todos los días en todos los ámbitos de trabajo. ¿No? ¿Qué tanto te pones tú en esa posición para lograr un sueño? ¿Vale la pena? Ah, definitivamente hay sacrificios que se tienen que hacer, pero ser víctima de, del abuso de alguien más por sus deseos de escalar, ahí es donde es una, es una mierda. Pero, pero es algo que cuando te encuentras en estas situaciones de abuso, pues, es muy complicado salir. ¿Cómo sales de eso? Pues, salí porque no me quedo de otra, porque no me quedé en la película. Y entonces ahí acaba este proceso de preparación para el casting y para la película. Todo se va en Argentina. Además, éramos 10 y de los 10, a pesar de que de esos 10, 6 éramos los finalistas, yo no me quedé en la película. O sea, yo cuando terminó el reality dije, por supuesto que voy a estar en la película. La gente me quiere, el programa me quiere, Disney me quiere, estoy hasta el final. Voy a estar. En algún punto, pero voy a estar. No vendiendo palomitas, lo que sea, pero voy a estar. En él. Y eso sí fue durísimo. Y creo que eso fue lo que, híjole, ya estoy llegando al título del programa, pero eso fue lo que definió mi vida definitivamente. El no quedarme en algo que desee durante tanto tiempo, porque fueron cuatro meses de reality show en los que llegué hasta la final y tres meses de este proceso de locos, de preparación y de manipulación. Siete meses queriendo algo, siete meses deseando estar en un proyecto. Eso no existe. Eso uno cuando hace casting para algo, te avisan, haces un casting, haces tu callback y no te quedaste. Y ya se acabó y le dedicaste tres días de tu vida. Fin, se acabó, pero yo aquí le dediqué siete meses cada día de mi vida a la idea de estar en esta película, a la idea de estar en el primer, la primera ficción mexicana de Disney, de quien siempre había sido súper fan. Entonces me dolió muchísimo, pero también encendió un fuego en mí de cómo que no. ¿Cómo chingados no voy a estar en esto? Y ahí vino un, pues como un drive, un motor en mí que considero que no se ha apagado y que sigue empujando para que las cosas pasen. Que es espectacular, porque muchas veces la gente se va al lado oscuro, ¿no? Y entonces te lleva a la depresión y te lleva a todos estos lugares que son muy difíciles de salir. Sí, pero a ti te, te, te catapultó hacia un, una carrera espectacular, pero de ahí te vas de, de High School Musical, la película, que no te quedas, si te quedas en el musical, si te quedas en la obra de teatro. O sea, hicimos una gira de. Fue durante esos siete meses? No, fue después. Después. Sí, porque primero hicimos una gira con el reality. Sí, fue rarísimo. A lo que te. Ay, sí, pero fue incómodo porque recuerdo que hice también la gira de la película, o sea, como el tour de prensa de la película, los estrenos de la película. Yo estaba ahí y era rarísimo. ¿Por qué estás cuando no estás? Me acuerdo que me dieron hasta un reconocimiento por el disco, el disco de oro de la película y el reconocimiento. Y yo así de esto. Yo no estuve en esto. Yo no. Ándale. Era muy raro, pero al mismo tiempo yo ya iba a venir a la Ciudad de México a estudiar en el Tec de Monterrey. Claro, antes de irme al reality, yo me había ganado una beca para estudiar en el Tec de Monterrey en Monterrey. O sea, muy inteligente el chamaco. Claro, listillo, listillo. Listillo él. Y cuando no me quedé en la película, dije bueno, vamos a ver si puedo pasar mi beca para estudiar en México. Me dijeron en él, no funciona así. ¿Qué ibas a estudiar? Comunicación, lo que cualquier artista frustrado. Disculpen si ustedes estudiaron comunicación. Comunicación. Y me dijeron no, tienes que aplicar para otra beca y vine a México y me gané esa otra beca. Era por como mérito artístico y recuerdo ver el campus y enamorarme del campus y en medio del tour decir está increíble, pero no, esto no es esto no es esto no es y en eso me llama Arturo López Gavito, que era nuestro jefe de Disney. Imagínate que Arturo López Gavito. Sí, 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 sea tu jefe. Saludos Arturo. Él era el director de marketing de Disney. Lo fue durante mucho tiempo y era duro, era muy, muy, muy duro. Ese personaje que ven en la tele no es un personaje. Es de verdad. Eso es todo lo que les voy a decir. Exacto. Y me llama y me dice que me querían de regreso para la gira de la película y dije, bueno, por supuesto que sí. Qué emoción. Recuerdo que me explotó el corazón de alegría, pero al mismo tiempo pensaba no estoy en la película. Qué voy a hacer en ese? O sea, no le agarraste odio, no, no. Resentimiento. No, no, para nada. O sea, regresé. También fue difícil reincorporarme a mis compañeros porque se fueron seis meses y vivieron cosas ahí. Y obviamente. Eras el nuevo. Ajá, era el nuevo otra vez. A pesar de llevar siete meses juntos viviendo lo más difícil de nuestras vidas, ellos gozaron como el premio. Vivieron el premio. Claro. Cinco meses y me costó integrarme. Y me acuerdo que todos se fueron a vivir a una casa y les dije, puedo vivir con ustedes? Y me dijeron no. Lejos de la. Ya se los reclamé. Hace poco nos reunimos justo antes de la pandemia en el 2020, enero del 2020 hicimos una reunión y nos dijimos porque es como si fuéramos hermanos. Totalmente. Aparte, nadie, nadie vive lo que ustedes vivieron. Nadie. O sea, no, no hay forma. La gente se lo podría imaginar y incluso los familiares, los amigos, la gente, la gente más cercana a ti no vive lo que tú viviste. No, no. Más que ustedes. Y por eso se siente como si nos hubiera parido el medio al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y ahí ya, ahí ya les reclamé. Ahí ellas ya me pidieron perdón. Nada más a ti te mandaron a la incubadora. Ya sé, chale. Hicimos esta gira y terminando la gira y terminando la gira Sony se alió con Disney y con Westwood y grabamos un disco. Como justo acababa de salir RBD de se acaban de despedir. Pues ok. Y ahí vieron una oportunidad y éramos tal cual. Tres y tres. Chavos, chavos. Yo creo que los chavos ya no dicen chavos. No, yo sí digo chavos. Sí, es más, digo chavos hasta los de 40 años. Esa es la prueba. Sí, sí, exacto, exacto. Oh, ta madre, gracias. Precisamente. Así muy sutil fue el. No, estás viejo, cabrón. Yo también digo chavos, pero bueno, es porque te ibas con viejos. Estábamos chavos, sacamos esto y se pelean. Creo que Disney hizo. No sé qué pasó. Hubo ahí como un malentendido y con el disco ya hecho, con un plan, este el videoclip a punto de salir. Iba a ser en MTV el como el lanzamiento era. Estaba increíble, pintaba espectacular. Las canciones estaban súper lindas. Eran del productor de la quinta estación y de diferentes hits de Alex Sintec. Había muchos hits en esa época producidos por él y adiós. O sea, tú no crees que tú eres ese factor. Definitivamente. Por mí se cancelan las cosas. O sea, bueno, te cancelan a ti porque los demás sí. No, ahí se nos canceló parejo. Madre. O sea, el proyecto, pues sí, se cancela. Segunda vez. Y aparte con Disney y tú sigues con Disney. Sí, sí, sí. Sigues con Disney. Y me acuerdo que nos decían, pero tranquilos, viene algo más, viene algo más. Y yo dije, ¿será una serie? Capaz que es una serie, porque Disney acaba de hacer algo en Argentina. Y como los tres meses de que cancelan el grupo, sale el casting para esta serie que se llamó Cuando toco la campana. Hice el casting, me quedé. Fuimos, primero lo hicimos. ¿Es el same by the bell? No, no tiene nada que ver. No, no, no. El casting fue. ¿Qué tal el ruco? Ups. El casting fue aquí en el hotel de al lado y nos llevaron un callback en Argentina y ya me quedé y grabamos dos temporadas en Brasil. Guau. Entonces estuvo interesante porque íbamos y veníamos mucho de Argentina. O sea, grabamos los promos en Argentina, los videoclips en Argentina. Íbamos al Zapping Zone, que era como el programa de Disney Channel. por supuesto. Y de esa serie les gustó mucho mi personaje. Empezaron a ser Violeta, que fue un exitazo mundial para Disney Channel. Fue una locura lo que logró Violeta. Y hicieron un crossover de mi personaje a Violeta. Entonces ese mismo personaje de Cuando toca la campana apareció en 30 episodios de Violeta. Guau. Y este y de ahí vino otra cuestión que considero que cambió mi vida, que regresé y ya no tenía chamba. Y hice un casting más para Disney y me dijeron Jerry, ya no te ves ni tan joven para ser el alumno, ni tan viejo como para ser el tío o el papá o el maestro. Estás ahí. No nos sirves. Y yo tenía 24. La edad del protagonista, del güey que protagonizó High School Musical. Y yo así de chale. Me dolió mucho. El botox luego, luego crema. Luego, luego inmediatamente. Y ahí dije, pues qué? Pues qué hago? Pues no tengo más. De repente tener todo, no estar acá y ser el. Pues el artista juvenil más importante en ese momento y estás grabando en Argentina, digo en Brasil y estás en Argentina y eres famoso en todo el mundo. Y de repente creo que ayudó a que todo lo que había hecho nunca había sido un éxito rotundo. High School Musical, la selección empezó en el canal 13. Ok. Contra Timbiriche, contra la nueva banda Timbiriche. Fue tan devastadora. La nueva banda. Sí, la competencia que nos pasaron al sábado al canal 7. O sea, del domingo en la noche en el 13 al sábado a las 6. en el 7. Así es. Ok. Desde ahí fue como. Bueno, luego la película no me quedó. Chale. Luego el grupo no se hace. Cuando toca la campana, lo veo también muy poquita gente. Entonces fue como. Violeta fue tal vez un momento en el que sí dije. Ok, entré a algo muy, muy importante. Fui a Europa de viaje y me me paraban en la calle y ahí sí dije. Wow. Wow. O sea, en París, en Milán. Órale. Y yo sí de qué loco, qué locura. Esto sí nunca lo vi venir. Que en un lugar tan lejano alguien sepa quién soy. Ahí fue la primera vez que dije. Ok, lo que estoy haciendo tiene, tiene está llegando a lugares, no está yendo más allá. Y entonces cuando me quedo sin eso, digo, pues claro, tenía que pasar lo normal, lo de siempre. Y empiezo a hacer teatro. Ok, que digo ok, siempre he amado el teatro musical. Es una pasión que tengo desde siempre. Let's do it. Y me aventé cinco años haciendo musicales uno tras otro, tras otro, tras otro. Empecé con Vaselina en el 2014, con Paulina Goto, Vadir Derbez, Alex Spitzer. Y yo estaba ahí en el ensamble, este, de fondo bailando. Y luego hicieron otra temporada donde yo era Memo ahora. Y estaba muy curiosamente en el mismo salón con Irán Castillo, con este Alex Ibarra, Radamés de Jesús. O sea, Radamés de Jesús y yo saludos Radamés. Estábamos en el en el mismo año de la prepa. Por eso ahorita cuando tienes un no voy a decir cuántos, pero más que tú, más que yo. Por eso ahorita que están los timbiriches. Ay, pero cómo van a ser los timbiriches? Los de Vaselina? Yo digo esto se ha hecho desde hace muchos años, chavos. Esto yo ya lo viví. Sigue pasando. Entonces hice eso y luego hice los Locos Adams, hice Charlie Brown, Bule Bule. Charlie Brown. Sí, es musical. De un paréntesis rapidísimo. Esa es una de las tapas más oscuras de mi vida. Yo hice Charlie Brown. De verdad? Y por qué tan oscuro? Porque si estuvo patético. En serio? Sí, igual y nunca lo había dicho, pero sí estuvo. Hiciste eres bueno, Charlie Brown? Creo que era eres bueno, Charlie Brown. Ni me acuerdo con quién lo hice, para que me entera. Bueno, lo hice con Diego Schoening. Ok. Diego Schoening era Snoopy. Ok. Y este y y entonces le hicimos juntos. Ginny Hoffman también estuvo. Lorena de la Garza. Ok. No. 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 yo era Schroeder. Schroeder. Ah, pero hiciste la versión anterior donde todavía Schroeder no tenía una canción. O sí? Sí, sí tenía. Sí tenías la de. Sí, la del piano. La del piano. Beethoven Day, el día, el día de Beethoven. y este y no, 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 el teatro no fue lo mío, eh, bueno y sobre todo lo que había alrededor ¿no? o sea, el productor el que traía la obra que no voy a decir nombres, porque no me acuerdo este, pero si era sí, sí, fue un momento así de madres, órale madres, pero bueno, para ti sí fue para mí fue lindo, porque fue mi primer protagónico, ah, tú eras Charlie Brown yo era Charlie Brown, ah, nice entonces fue mi primer protagónico, considero que no estaba del todo sí estaba preparado pues, ya había actuado varios años, este, cantaba o sea, lo tenía, ya había hecho musicales antes, pero pero me criticaron mucho no tanta gente, pero había una cuenta, había una cuenta que se llamaba eh Harry Opinión Teatral y todos los teatreros conocíamos esta cuenta o sea, la ubicábamos porque era muy cruel con sus críticas y lo seguía bastante gente pero resultó que era un perfil falso la foto era de un chef de Masterchef Holanda o no sé qué y hay como algunas teorías de quiénes eran porque dicen que eran dos personas pero bueno ese perfil me criticó muy feo decía que yo qué que yo no estaba preparado que era un pésimo actor bla 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 y me afectó mucho porque también el no estudiar la carrera de actuación el dedicarse a la actuación y no estudiar la carrera para mí ha sido algo que me ha me ha dado muchas pues muchas inseguridades porque pues el síndrome del impostor está a la orden del día y luego hay gente que te dice claro yo estudié aquí yo estudié allá y tú dices yo no estudié yo tomé todos los talleres que pude definitivamente te has preparado y eso es más importante que el estudio como tal es más práctica que teoría pues definitivamente ha habido muchísima práctica en mi carrera pero yo yo creo que pues la carrera siempre te da herramientas qué cabrón cuando cuando le das el peso de tu seguridad a una cuenta que es falsa ya sé maldita está muy cañón sí porque así somos todos sí o sea en lo general nos pueden aplaudir 10 mil personas pero si una te dice se te vea el pelo medio mal no manches y entonces te crea esa 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 inseguridad y te crea ese conflicto contigo mismo que que no te lo sacas de la cabeza aparte nunca o sea lo tienes constantemente pero las 10 mil aplausos valieron para pura madre sí es es muy ridículo como un comentario mal un comentario malo nos afecta muchísimo más que muchos comentarios con base en que aparte eres actor has estado ahí parado has hecho lo que estoy haciendo cantas como yo canto sí 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 pero también hay un una cuestión de conciencia de auto concepto y auto evaluación que me parece interesante e importante y yo sí sabía si era consciente de que a pesar de que tenía muchas aptitudes y capacidades me hacía falta preparación entonces creo que esas críticas me me impulsaron a prepararme más eso es importante que por lo menos no te mandaron a la lona nuevamente no este te volvieron a a catapultar hacia el siguiente nivel cómo entras a a a a la comedia fue a partir de cuando toca la campana yo creo ahí fue la primera vez que alguien me vio cara de chiste y que me dijeron dijeron este niño está bueno para para la sitcom y me dieron un personaje que además era muy muy over the top era muy 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 exagerado tenía una forma chistosa de hablar que encontré con el director y rapeaba y bailaba y era muy ridículo o sea ese personaje fue el que me me llegó a la vida para decirme o pierdes el miedo al ridículo o pierdes el miedo al ridículo tiene alguna relación con tu vida el personaje yo yo creo que sí porque pues al crecer buleado y muy consciente de que no que no se burlen de ti que que no se que que no se note que eres gay que no vayan a agarrarse de algún lugar para tirarte más mierda hay mucha autoconciencia y todo el tiempo estás como en una caja de la que no quieres como expandirte demasiado porque mientras más motivos les des pues más te pueden agarrar de bajada o sea si sufriste mucho bullying no muchísimo bullying pero sí rechazo el otro día un amigo de Mérida me dijo güey eran muy muy feas las cosas que decían de ti a tus espaldas y tú lo tienes bloqueado ¿no? como que lo bloqueas como que no te no lo justificas ¿no? si lo tienes claro sí 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 yo sentía yo sentía mucho rechazo y me creo que me shockeó lo que dijo este amigo porque durante mucho tiempo sí pensé bueno capaz que yo lo veía peor de lo que era capaz que no fueron tan rudos de hecho pensándolo bien no me bulearon tanto no me decían tantas cosas nunca nadie me golpeó nunca sentí un acoso pero lo que sí sentí claramente era el rechazo y me dijo hablaban muy feo de ti y cuando yo me empecé a llevar contigo me dijeron no te juntes con ese güey ese güey es puto ese güey no y él les dijo me vale madre sí pero fue fuerte enterarme apenas el año pasado que todo esto que yo temía y que tenía en mi mente medio maquillado de capaz que no fue tan así pues sí sí fue así y tu tu éxito ha servido para voltearte y decir me la pelan siempre he querido yo ya dije muchas groserías discúlpenme claro ni pregunté aquí inventando esto es siempre he querido una reunión de exalumnos como para decirles a ver ¿qué hacen? ¿en qué andan? estaría buenísimo ¿no? pero no me invitan por favor háblenle por favor háblenle ayer invítenme a la reunión no quieres estar ahí porque te voy a decir tú tú has tú 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 has evolucionado tú has tú has crecido y esa gente se queda en el mismo lugar porque necesita el 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 maltrato el bulear el para satisfacer sus sus inseguridades también ¿sabes qué? creo que es todavía más fuerte uno piensa de los bullies es gente triste es gente malvada es gente que en su casa la pasa muy mal y muchas veces no ¿no? muchas veces es gente que sigue la vida sin pasársele por acá el daño que le pudieron hacer a alguien más pero yo he buleado o sea sí tengo que confesar porque vivimos en una sociedad buleadora ¿sí? no o sea el ay pinche gordo el ay pinche alto el el este y más de chavitos que no tienes la conciencia ¿no? ahorita yo con mi grupo puta nos la pasamos echándonos pero pero es desde un lugar del amor ¿no? pero sí llega el punto donde dices ya te estás pasando ya ya no está divertido porque igual y si estás tocando llagas llagas profundas que igual y no te lo hacen ver porque el otro se ríe pero a final de cuentas sí está o sea sí tienes que ser muy consciente porque puedes crear un problema muy severo sí y mucha gente jamás hace consciente hay personas que enfrentan a sus bullies mucho tiempo después y la respuesta de los bullies siempre es perdóname no me di cuenta no sabía no tenía idea de que te podía afectar de esta manera hay mucha 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 inconsciencia entonces tal vez esa es la razón por la que no quiero ir porque voy a llegar y ellos de ¿qué? ¿cómo? yo siempre te he querido sí es más lo que has logrado es increíble te sigo en redes pues mi hermana el otro día me dijo me encontré a fulanito de tal y me dice oye vi a este güey y me dijo dile a tu hermano que lo quiero mucho que lo admiro muchísimo que su carrera que no sé que me encanta lo que hace y yo así de ¿qué? ese güey dijo ese ese güey ese era de los más ojetes él lo dijo wow pero no sé hay como esta cosa resentida de que alguien te hizo daño en su momento pero también lo pienso y ya fue ya fue ya no necesito que nadie me pida perdón no necesito pues como cerrar o sea más bien ese ciclo ya cerró hace mucho y yo considero que ya sanó y que con quien soy ahora y lo que sé de mí y lo que amo de mí no necesito no necesito más haces haces mucho doblaje sí y y voy voy a un punto o sea de eso ¿no? de del del impostor de cambiar la voz para ser alguien más ¿cuál ha sido la voz más difícil que te ha tocado hacer? combinándolo con el síndrome del impostor y curiosamente es un personaje que es un impostor Aladdín ¿en serio? sí sí porque recuerdo que el doblaje fue muy fácil o sea los textos fueron como que fluyó mucho el director me hizo sentir muy en confianza y fluía muy bien y mi voz es muy parecida a la del actor original entonces era era muy muy natural pero hablas normal sí o sea no es no estás imponiendo una voz distinta no no era como muy 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 mi voz ok pero a la hora de cantar a pesar de que yo soy cantante este actor no es cantante entonces había que hacer lo que él estaba haciendo había que el doblaje por lo general es hacer el match perfecto y que lo que se escucha en inglés lo escuchemos en español no hay que pensar en lo voy a mejorar no hay que pensar en o sea es haz lo mismo lo que hizo esta persona pero conviértelo al español ok muchos actores y directores sí se toman la libertad de decir esto está súper plano vamos a ponerle aquí un poquito más y vocalmente fue fue complicado porque había que machar algo bastante más plano de este actor y me estaba costando mucho mucho e incluso mandaron como la primera versión de lo que había grabado y respondió el director gringo de Disney suena muy perfecto muy polished esa fue la palabra como muy muy sí 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 muy bien sí suena muy bien tiene que sonar más a él le ponía más a rata callejera que es lo que es Aladín una rata callejera y ¿y cómo le hago? pues no sé hacer eso no sé desafinar entonces recuerdo que fue como un trabajo ahí con la directora que me costó y yo pensaba es que ¿por qué? ¿por qué no estoy logrando esto? ¿por qué no estoy poniendo la voz ahí donde donde la quiere? y también la directora acababa de pasar como un tema en Disney con el doblaje de otra película en la que habían cambiado a la protagonista acababa de suceder entonces la directora tenía mucho miedo de que pasara lo mismo y fue muy muy dura conmigo en ese pues en esa grabación y yo siento que me ahorcó un poco o sea como si la hubieras cantado ¿se puede? como la primera vez que la grabé les canto a ver por favor si se puede por ejemplo la grabación es yo te quiero enseñar este mundo espléndido así está ok yo hubiera cantado yo te quiero enseñar este mundo espléndido ven princesa y deja tu corazón soñar un poquito más libre un poquito con más movimiento y gracias entonces si la quiero ver considero que que de repente está un poco como muy muy emulando lo que hizo el actor original y me hubiera encantado tener un poco más de libertad pero entiendo que lo que la directora estaba buscando era no quiero que te cambien quiero que lo hagas tú tú eres mi gallo tú eres la persona ya pasó la vez pasada vamos a copiarlo vamos a hacer lo que hizo este güey hiciste obra de teatro de aladín también no nada más el doblaje porque ahí si te pudiste ver en una obra de teatro igual y puedes exponerlo un poco más sí mucho más hice el casting pero llegué a los penúltimos filtros oye tengo dos he tenido dos invitados aquí que no han llegado a ser aladín quién será quién será el aladín real se llama Rodney Ingram él lo había hecho en broadway porque aluja estuvo aquí con nosotros también y entonces el cuate decía es que no me quedé yo soy aladín yo me veo como aladín y paso lo máximo este pero sí ahora retomando un poco digo hemos a través de tu historia hemos visto pues si bien no errores hechos por ti han sido setbacks o han sido pues momentos difíciles que te han llevado a hacer lo que hoy eres pero si pudieras decir cuál ha sido tu peor error o tu peor fracaso porque sí estuviste siete meses trabajando en algo pero eso no era tu responsabilidad el quedarte o no quedarte tú hiciste lo mejor que tú pudiste haber hecho y bueno pues alguien más dio el dedazo pero pero cuando tú tienes esa responsabilidad cuando tú sabes que 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 ese fracaso que ese ese error es tuyo cuál cuál sería para mí mi peor error fue después de hacer violeta no conseguir un buen manager inmediatamente ok lo que hice fue ponerme a trabajar venía de hacer series con Disney que si bien no habían sido las más exitosas en su momento pues estaban ahí y yo era una de las pocas caras mexicanas de Disney Channel era uno de los únicos cinco actores mexicanos de Disney era importante era era un logro que me enorgullecía mucho y que se podía vender muy fácilmente se podía vender tanto para prensa como en entrevistas como no tenías a Janco no tenía Janco como management había había forma de moverme estaba muy joven actuaba cantaba bailaba tenía muchas muchas cualidades que me podían posicionar en un lugar pues más allá de donde había llegado y me ganó el tengo que trabajar tengo que tener dinero tengo que pagar la renta tengo que hacer me ganó esa ansiedad sí sí bueno que también qué cruel no decir me ganó el tener que trabajar me ganó el necesitar dinero me ganó la mala costumbre de comer tres veces al día pero creo que debí amarrarme o sea sí sí debí aguantar vara y decir mira unos meses que tal vez no haya chamba no mucha pero sigues teniendo el doblaje porque el doblaje siempre estuvo ahí vive del doblaje métele al doblaje pero este búscate un manager y eso ese es el el error que considero que que hizo que mi mi carrera tuviera como un como una desviación porque iba muy encaminado a la televisión iba muy encaminado hacia hacia lo que hoy por hoy es lo que más me interesa que es hacer cine y tele ok y hacer teatro por amor al teatro hacer teatro porque me gusta la obra nada más tienes tres obras ahorita activas o sea nada más smiley desde cero y mentidrags vayan a verlas muy lindas pero si me hizo como tomar esta desviación y fui ensamble en anita la huerfanita que gracias claudio carrera por la oportunidad gracias por el trabajo pero yo no sé qué chingados hacía ahí o sea si hay una obra que me cansó hacer y que las 300 funciones yo decía que estoy haciendo aquí fue anita la huerfanita que aburrición perdón con todo respeto con todo respeto vayan a ver ya dejó de estar creo que lo hicimos en el 2015 ahora todo esto es una cuestión de chamba y en cuestión personal digo porque tienes que ser un actor y profesional y cuando vas caminando pues lo personal es muy importante sí cuáles son esos errores a nivel personal es que es fuerte cuando ni siquiera es un error tal cual bueno es que todos nuestros errores vienen de algún lugar vienen del pasado y probablemente si nos volviéramos a encontrar en esa circunstancia retrocediendo en el tiempo y tienes las dos opciones harías lo mismo porque hacia allá te llevaba la situación en ese momento creo que guardarme durante tanto tiempo el ser gay ok es algo que afectó mi personalidad como es ese proceso de darte cuenta aceptarte y después expresarlo creo que puede y no ser un error probablemente no 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 igual es un error guardatelo sí porque mucha gente en la época te decía no lo digas o sea sería un error que lo digas sería algo que afectaría tu carrera porque sí el 2007 era muy distinto a lo que estamos viviendo ahora primero uno lo lo acepta lo asume y entonces le vas diciendo a tu gente y de repente cuando ya toda tu gente sabe dices pues para qué le tengo que decir a nadie más pero de repente te vas topando con con que en entrevistas estás omitiendo cosas de ti mismo o con que en un programa donde hay que conducir por decir algo o donde tienes que ser tú mismo no estás siendo del todo tú y cuando uno no es honesto o cuando estás en una fiesta y conoces a un productor o a un escritor o a un director y estás todo el tiempo cuidando que no se vea esto que no se note esto no seas muy así no seas muy asa entonces dejas de ser auténtico dejas de ser quien realmente eres y eso y eso te cierra no solo te cierra puertas sino que te cierra a tu relación con los demás claro y a mí el tema de los amigos y el de sentirme parte de un grupo y sentir que pertenezco siempre me ha costado siempre me ha afectado y tal vez tal vez esta este no decir y este cuidar quien soy ante gente que no conozco es lo que me ha dificultado tanto profundizar en relaciones con con los demás que cabrón no tener que fingir lo que no eres para entrar en algo que no quieres sí 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 o bueno a veces te pasa que quieres ser más como el otro entonces intentas intentas como camuflarte pero la gente lee eso la gente se da cuenta cuando alguien no está siendo transparente y ahí hay una desconexión que no te permite pues no no te permite crear una conexión con la persona aparte siempre crees que el jardín del vecino es más verde que el tuyo siempre sí y no te das cuenta lo que ha pasado por estar en ese lugar entonces la comparativa y el el tratar de vivir vidas similares o que nos merecemos lo mismo o que vivimos cosas iguales no es cierto todos somos únicos todos somos individuales todos somos independientes sí en un en un todo por supuesto pero si yo soy sincero conmigo mismo y soy mi versión mi mejor versión puedo darte lo mejor hacia ti incluso como actor mientras más auténtico eres más tendrás un factor que va a ser que el director de casting diga oye esta persona tiene algo tal vez no es el prota tal vez no es el villano tal vez no es no tiene las características estereotípicas de ciertos personajes pero puede aportarle esta cosa única que tiene al protagónico o al villano o al amigo o lo que sea entonces creo que la autenticidad es importante y no necesariamente en ay a ver qué cosa de mí es súper diferente no 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 es no es si realmente eres totalmente distinto a los demás simplemente ser quién eres y ya luego por eso hay gente que es que son súper patanes o que son muy descarados en cuanto a lo mamones que son y te caen bien aparte te caen bien y dices por qué y es porque les vale madres porque son quienes son y eso conecta cuáles son los miedos más grandes de Jerry hoy yo creo que estar pasando por una racha o sea que mi miedo más grande es que lo que estoy viviendo ahora sea una racha que se va a acabar pero siempre son rachas pues sí sé justo porque siempre son rachas y pueden ser buenas o malas y todo pasa pero hay un punto de la carrera en la que uno logra mantenerse y ya estar no es cierto no estoy de acuerdo hay gente que está Luis Gerardo Méndez está desde hace muchos años y está ahí y tiene un lugar y tiene un lugar pero siempre va a estar en la evolución Diego Luna pero tienen que estar haciendo cosas sí totalmente o sea tienen que estar saliendo de su o sea yo tengo una una parte escribí un libro y es expande la zona de confort no es salirte de la zona de confort sino expanderla expandirla ¿por qué? porque te tienes que volver cómodo con lo nuevo que estás haciendo entonces por ejemplo te cituras diferentes cuando te ponen en un en un papel y entonces te sientes incómodo pero lo practicas y lo haces y lo haces hasta que ya te sientes cómodo entonces ya expandiste tu zona de confort entonces ya es parte de ti eso y estas personas que mencionas por supuesto son unos chingones y trabajan todos los días por serlo pero no están sentados en sus laureles ah no sentarme en mi laurel jamás más bien no eso nunca eso nunca me es imposible claro hoy hoy me preguntaste cómo estás y mi respuesta fue tranquilo estoy estoy en tres obras o sea para nada soy alguien que tenga una personalidad que 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 se quede en su casa esperar a que las cosas sucedan todo lo contrario siempre estoy pensando que sigue si no viene de afuera cómo lo genero yo claro ahorita empecé un podcast hace un par de meses este tengo un corto en el que estoy trabajando tengo este también una obra de teatro que quiero producir hay como mucho mucho que quiero hacer pero el miedo sería el miedo sería que ni ni intentándolo ni haciéndome yo responsable de todo lo que tenga que hacer funcione porque veo gente a la que le pasa o sea veo gente que por más que intentan y están y luchan no 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 logran tener el lugar que ellos quisieran tener pero igual están en el lugar equivocado y están y son tercos y son necios hay un dicho que dice mi mamá que es unos nacen con estrella y otros nacen estrellados y creo que tú eres una de las personas que ha nacido con estrella que te ha costado y que le has chingado y que le has echado todos los kilos del mundo por estar donde estás y te has preparado pero también existe esa parte de la suerte sí no que te ha puesto en el momento y en los lugares correctos para llegar a donde hoy estás y que bueno te faltan muchos éxitos más creo que hay una combinación de la suerte de crecer en un entorno donde el arte de cierta forma está alrededor de ti de traerlo también ya en las venas mi papá cantaba hermoso mi mamá toda la vida bailó tocaba el piano entonces ya está en mí y el privilegio de sí poder ir a hacer un casting habrá habido mucha gente que no pudo viajar a la Ciudad de México hacer un casting el privilegio de tener la piel blanquita para que seas más elegible que otros porque eso es una realidad que en nuestro país entonces sí luego somos muy injustos con el tema de el que no lo logra es porque no le chinga hay gente que le chinga mucho y que por razones ajenas a ellos no no lo consiguen pero pero pues ahí va el mundo evolucionando poco a poco y cada vez se van abriendo espacios y y también por eso me fue importante salir del closet claro creo que es importante que 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 se sepa que hay actores gays y que podemos interpretar todo tipo de personajes y que no tendría que ser una razón para no darle trabajo a una persona porque es es absurdo nadie ningún actor discriminar a nada ni a la mujer ni al gay ni al o sea es es estamos viviendo tiempos espectaculares porque creo que se está abriendo a cosas increíbles pero creo que creo que aquí el derecho es al derecho humano no a tus preferencias no a tu a a tu género si no es al derecho humano y todos tenemos la misma oportunidad para hacer y todo es en base a los talentos que tengamos creo que hay una responsabilidad social ahora en la que si sabemos que durante 50 años por decir algo no se ha incluido a ciertas personas hay una responsabilidad de sí incluirlas ahí es donde la gente habla de la inclusión forzada no si lo estás metiendo a huevo porque no es alguien más porque se tienen que abrir estos espacios porque alguien tiene que empezar porque tiene tiene que suceder para que luego para que luego esté normalizado y entonces la gente ya no lo vea raro pero ahorita la gente lo ve rarísimo porque como nunca lo han visto porque es el inicio de exactamente y sí creo que hay mucha gente que de repente se va como a los extremos sí creo que hay gente este luego como muy radical con algunas posturas pero también creo que para que haya una revolución tiene que haber posturas radicales porque si la gente quiere cambiar las cosas ahí de maneras tibias no va a suceder claro tiene que llegar alguien a decir pues a mí dime ella a mí me vas a hablar en lenguaje neutro las mujeres queremos que en vez de decir todos digan todes porque también habemos mujeres o sea tiene que llegar gente a hacer con posturas firmes para que entonces todo se sacuda y eventualmente lleguemos a una normalidad que nos permita vivir con con estas cosas integradas al día a día wow 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 no y podremos estar aquí horas 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 que sigue que viene para ti que 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 platicabas de un cortometraje pero cual cual es tu proyecto a corto plazo muchas cosas wow este gracias por entender la referencia ya es vieja ya es vieja pero yo también ahorita Backdoor es algo que continúa Backdoor es un proyecto que amo con toda mi alma es un proyecto que llegó espectacular es que es muy divertido es muy divertido todos mis compañeros son muy talentosos de donde sacan tanta mamada de Brasil los escriptores son brasileños es un show originalmente brasileño y aquí pues lo adaptamos para latinoamérica ok de hecho mientras hablamos estoy viendo el póster de harina este de hecho dice Backdoor presenta harina porque pues es una serie buenísima buenísima basada en un sketch de Backdoor pero si Backdoor me cambió la vida me cambió como actor esta posibilidad de hacer un sketch y otro y otro y varios personajes distintos creo que eso fue lo que me terminó de consolidar como actor ahí fue donde dije ah ya entendí ah ya sé por dónde va la cosa entonces seguimos haciendo cosas de Backdoor y hay Backdoor para rato y la gente de Backdoor tiene muchos proyectos en mente que más me caigo de risa es algo que también ya es parte de el querido Marga estuvo aquí estuvo Marga amo Marga te quiero Marga entonces viene me caigo de risa y vienen varias películas que filmé estrena una película de terror no sé cuándo salga esto pero bueno ahorita es octubre y este estrena en un festival de terror en Los Ángeles ¿cómo se llama? se llama Masacre en Teques no está cabrón Masacre en Teques está cabrón el título está cool porque es comedia y terror y como una parodia homenaje al género slasher que son estas típicas películas donde hay un matón matando adolescentes uno por uno entonces viene el estreno de Masacre en Teques en Los Ángeles wow hace cinco años la filmamos yo dije se va a quedar en la tarde como sucede y pues estrena con Bombo y Platillo estrena otra película de Navidad todo lo opuesto en el festival de Morelia ¿qué más? viene viene la segunda temporada de Las Bravas que es una serie de HBO que nos quedó hermosa me tocó grabar ADRs el otro día y vi un poco ya de la edición final está increíble viene otra serie de la que todavía no puedo decir nada pero está muy cabrona y es la cosa más padre que he filmado en mi vida también viene otra película de Navidad que me parece que va por una plataforma todavía no puedo decir nombres ni quién sale ni nada pero es un elencaso madre así estás en todo ahí viene ahí vienen las cosas chidas y pues veamos qué viene después ahorita estoy un poco como por eso cuando digo que estoy tranquilo es porque no sé qué viene de tele ni de cine en cuanto a filmaciones obviamente uno hace castings y espera que salga algo pero pues mientras estamos en el teatro en el doblaje en el podcast y los sábados vendo tortillas en el mercado así que por ahora ese es el podcast el teatro y el doblaje Jerry qué chingón tenerte este es tu espacio muchas muchas gracias este es tu lugar ya porque me cortan no sé por qué ahora le está dando por cortarme o sea a otro cabrón lo dejan hacer tres horas y media de podcast y a mí nada más me dejan una hora es por mí las cosas conmigo se cortan no de verdad muchas gracias este es tu espacio y cuando quieras muchas muchas gracias bueno y a todos ustedes suscríbanse pongan su toque en la campanita pongan sus comentarios hagan lo que tengan que hacer muchas gracias se acabó no te pierdas el siguiente podcast esto se acabó